Niña, tanto tiempo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es de tu vida? Dice, ¿qué estás sufriendo? Creo que tengo una salida Cuando dejemos el rubio y las marcas entre tú y yo Y soltamos lo malo Por si metemos una clase, si metí yo me entregaré El pasado, olvidamos Y de ser besamos, otro chance nos damos Los dos, me lo dejamos en tu piel Que la boquilla es el uno, el de ser besamos Otro chance nos damos Y yo, mejor diríamos la estupidez Que la boquilla es el uno, el de ser Dejemos un sueño que es una porquería Que olviden todos los temores y no llores Vamos a vivir al máximo, la vida es cortito, eres un real Y si no pensamos a mí, no vamos de viaje hacia el espíritu Vamos a vivir al máximo, la vida es cortito, eres un real Y si no pensamos a mí, no vamos de viaje hacia el espíritu Vamos a vivir al máximo, la vida es cortito, eres un real Y si no pensamos a mí, no me llamo Y si no pensamos a mí, no vamos de viaje a mí, no vamos de viaje a mí Let's freestyle, and we'll go far Y de cerveza más, otro chance nos damos Los dos, me lo dejemos de tu piel Que el amor queda solo una vez De cerveza más, otro chance nos damos Y yo, me lo dejemos de tu piel Que el amor queda solo una vez Vamos a vivir al máximo, la vida escondida y tú eres un rey Que tal si nos besamos suave y nos vamos de viaje hasta el infinito Vamos a vivir al máximo, la vida escondida y tú eres un rey Que tal si nos besamos suave y nos vamos de viaje Y de cerveza más, otro chance nos damos Los dos, me lo dejemos de tu piel Que el amor queda solo una vez De cerveza más, otro chance nos damos Y yo, me lo dejemos de tu piel Que el amor queda solo una vez Y de cerveza más, otro chance nos damos Y yo, me lo dejemos de tu piel 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 Y yo, me lo dejemos de tu piel